Peri, su amor, hasta y siempre, por los tres, doce, sonideros antiguos, la mano de Tetela, pelu paquito, sonideros sin movimiento, y los diez grandes, moros de las trece, chaparro, niños perdidos, sacanay, yo, barro, banda, angelito Florebe, Patrick Miller, chico patoso, un día con tambores, que la banda sonidera, se ponga baila, mami, mochi, y memos, oigo, marina, calladas, abrazado, con mi morra, me manezco ya, una manía tumba, la hermosa que está acuada, llevo el alma, pues la linda sonidera, te vengo a cantar, mi compadre Luquistar, que las mujeres están hermosas, te cantamos reto, Tetela, paquito chilango, baila, baila, pequeños distes, los ángeles de fuera, reina, prenda la reina sonidera, la cumbia de su piel, que eres de los dedos me rompieron, baila, 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 los ángeles de fuera, chico esquina, baila, 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 la toluga, charitos de las cuatro, oh más chico charpes, chico fantástico, vago de la bandida 16, campanitas, . Chino, carpintería del sabor Tramiela, Morebe Ingrid Chicola, hijos de la buena chulia Hijos de la noche, Guasón, Chucky Bandidos, Quiles, Quinterna Y malo, loco Quiero en esta noche tocar tibia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que suenen campanas, mi vida Niño, Skrashmen, Skrashmen La pequeña Villaí, Mayler, Rekord, Toluca Bacos, Locos, La 23 Chamangos, 3, 12 Baila, 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 baila Orlano, Melina, Fuesa, Eta Changos, 10, Chicas, Winner Baila, baila, baila La cumbia de su piel Hermosa, Yamileto, Luka Nenas, Kiss, Evelyn La mala, Los Ángeles, de Cuebla LDC Baila, baila Sergio, San Felipe, Guantelmo Mi compañero de Inocida Rubén Sonido fantástico Aluche, droga, San Pedro Hortaliza, niños, PCR Chavitos enigmáticos Arielito, Tlaxcala, caballeros, 13 Inseparables de la Reforma Changuina, Locos, Crazy Activos, SDC Ceromanía, Los Reyes Anónimo, 17 Horres, Gemela José, Pelucha, Nefexala Roy, BDM Campanas, Pini, Risas Carcajadas, Arrasa Raúl Juanita, Chavitos, Chese La Fuerza, M Primo, Solideros Víctor, Moeta De la Salsa, Topileco Salma, Monserladi Luis Villar Niños de la Luz, Las Guapas Arañas de Guangana La Flaquita, Nash Lucero Y Zapalapa, Mía, Lucero Baila, 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 baila Niños pobres, Solucas, Ami Otro cachito pa' Cebolla Luqui, Estadio, Johnny, Locos Guadalupe Panas, Pini, Risas Carcajadas, Arrasa Panos, Presidentes Miguel Costa El famoso Toño Aparicio Y mi compadre Alfredo Blanc Buster Diego Alon Y el famoso Lázaro De Salagosa Gérmenes Garrocha Baila, 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 Losa Primo, Solidero Margarito Vázquez El Ángel Becerrino Elegido Baila, 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 Solidero Oso Intrépido Fuerefe Niños de la Doce El Pochito Jantipanes Paramari Guamucitlan Guerrero Raúl Cristina Cien Beres Campos Cali Machoco Gabi Interpol Cheo Chimel Loco Charnel Benuzi Fieles Baila Angelito Yemayas M.K.07 Dany Zambaglita Copa Y Bales Loco Quiero en esta noche Tocar cumbia Con tambores Que la banda son lidera Se por Talibán Adolescente La banda De Tepeaca Activos Cáncer De Taité Con mi morra Me amanezco Ya Esta tierra Rusa Barrachito Correve Familia Hernández Andrea Dilada R.S.A. No Nunca Panicomanía Vámonos a casa Gracia Los Ángeles De Puebla Rockero BDM Baila 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 Canalitos Starboy Tierra Virulí Panchito Salandone Charly Negro Los Ángeles De Puebla Gracias A todo Mi Estad Audio Iluminación Y Video Gracias Dios los bendiga A la seguridad También Gracias Hicimos lo que pudimos Chelo Angelito Plus Angelito Más Activos S.T.C. Toda la banda Que nos trae Tatuados Gracias Que Dios los cuida Y los bendiga San Miguel Chiqui Chico Sante Mano Hasta Nueva York Los Babys Los Babys Se Pasan A Decidar Black Monster Diego A Londra Esta noche Tocar Libia Con tambores Que la Onda Y es Oscar Y dice Bala Chicola Voy a Voy a Yocote Aranjal Limpio Para Risas De Guantanes Muy 53 Barrio 06 Para Mi compadre El Miskis Y el Tengue Toda la banda Polimarch Polimarch Toda la banda Polimarch Y Don Apolinar Que se recupere pronto Que Dios me lo cuide Y me lo bendiga Baila 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 Los Ángeles De Tuela Juan Vizquique Malditos Dux Baila 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 La Tumya Solide Camila Cortesano Chicago PBB Gérmen Es Moros 3 12 Cotizados Yemanias Al Profe Chúcar De Mandamoro Producciones Muñoz Escarlín Castillo Vamos a más Para Laura Y los Abandonados Laura Pelu Paquito Chilango San Grisoba Ma P 국민 That's me That's me Oh